En la actualidad muchas personas confían más en el dólar que en la tenencia del Córdoba. Este fortalecimiento se debe a la cantidad de dólares que está circulando, vinculado esencialmente a las remesas familiares, manifestó el economista Guelvin Romero. Básicamente por el hecho de que es la divisa que más se ocupa en el caso de Nicaragua para las transacciones internacionales. Entonces, en economía se plantea que es una ley de que cuando circulan dos monedas, una fuerte y una débil, si en este caso se asume que la fuerte es el dólar, una de las monedas termina saliendo de circulación. Y normalmente es la más fuerte, la que se termina ocultando porque es la que la gente intenta guardar como mecanismo de ahorro. Y la débil se continúa devaluando porque es la que más se ocupa en las transacciones normales, porque las personas se quieren deshacer de ella. Romero enfatizó que en Nicaragua ha mantenido un alto nivel de dolarización desde los años 80. Ese es un tema de decisiones, pues El Salvador, por ejemplo, tomó la decisión hace unos años de que ellos iban a usar el dólar como moneda de circulación legal en toda su economía. Nicaragua ha mantenido, como le decía, desde los 80, un alto nivel de dolarización de la economía y así nos hemos estado moviendo. En algún momento se planteó, se le plantó a los organismos financieros internacionales que nos apoyaran para disminuir la dolarización, pero no pasó a más, efectos económicos de esto más que todo en temas de expectativas y en temas de planificación de las empresas. Porque las empresas comienzan a manejar sus precios y sus compras en dólares y por otro lado lo que reciben son Córdoba. Ahora, uno de los temas que se plantea sobre el tema de la dolarización es que la dolarización se hizo oficial cuando las tarifas de los servicios públicos se permitió que se tasaran en dólares. Por ejemplo, el precio de la luz eléctrica está en dólares. Y entonces usted puede ver en la discusión que dicen 15 centavos el megawatt, 15 centavos de dólares. En el caso de la telefonía está tasado en dólares el precio, pues y esto se permitió y por consiguiente en este caso la ley estaría fomentando la dolarización. Si efectivamente se desea disminuir o eliminar la dolarización de la economía, lo primero que habría que hacer es que las tarifas de los servicios públicos no pueden estar en dólares. Noticias 12, Darlene Tellez.